Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos a la situación que se nos está empezando a generar. Bienvenidos a todo lo que está ocurriendo y vamos a intentar explicarlo a lo largo del programa. Dolores Delgado, nombrada ya, bueno, en parrilla de salida, ya totalmente indicada para ser la nueva Fiscal General del Estado. ¿Qué significa ser Fiscal General del Estado? No hablamos de un cargo judicial, es decir, en un organismo judicial, en una sala, en un tribunal, en un pleno, cada uno de los jueces, aunque sea el magistrado ponente, cada uno es totalmente independiente. No hay una dependencia jerárquica. ¿Ocurre lo mismo en la Fiscalía? No. En la Fiscalía no ocurre eso. En la Fiscalía sí hay dependencia jerárquica. ¿De quién? Pues del Fiscal General. Por lo tanto, todos los fiscales de España tienen en estos momentos una dependencia jerárquica de Dolores Delgado. ¿Quién es Dolores Delgado? Dolores Delgado, que lo van a ir viendo a lo largo del programa, es muchas cosas. Pero, vamos, básicamente es la persona designada justo después, minutos después, de haber sido comunicado, que dejaba precisamente el Ministerio de Justicia de Pedro Sánchez. Es la misma persona que ha hecho campaña electoral en favor del Partido Socialista. Es la misma persona, luego lo van a ver, que se atrevió a calificar a los tres partidos de centro de derecha como derecha trifálica. Pido perdón por la expresión, pero es suya. El copyright es suyo. Ella tiene tal asco, tal odio, tal inquina hacia los partidos de derecha, repito, la que va a ser la jefa de todos los fiscales de España, que directamente los calificó como derecha trifálica. O sea, es perfectamente que no guarda ni el más mínimo de coro la expresión, pero repito, no es mía y en periodismo tenemos que repetir y tenemos que indicar lo que dice cada uno y no alterarlo. Ella es la que se inventó esa expresión. Bueno, pues esta persona es la que, según el gobierno, según por cierto el Consejo General por Judicial, es verdad que han retirado la palabra idoneidad, pero reviste todos los requisitos necesarios para ser, repito, la jefa de todos los fiscales. Esta persona, simplemente porque ustedes vayan completando el dibujo, el cuadro, la fotografía de quién es Dolores Delgado, es la misma persona que aparece en una serie de conversaciones donde estaba el comisario Villarejo. ¿Qué se hablaba en esas conversaciones? Bueno, pues por ejemplo el comisario Villarejo narra que tiene una empresa que se dedica a obtener información sexual, bueno, básicamente poner prostitutas, no prostitutas, chicas, lo que haga falta, a disposición de determinadas personas, políticos, jueces, periodistas, para tenerles enganchados directamente porque están grabados, porque se tiene esa información, porque les trasladan datos de los que obtienen estas chicas, chicos, etc. Y de hecho se ríen en la comida donde están grabados con Dolores Delgado y se alude y dice información vaginal. ¿Y qué es lo que dice Dolores Delgado? Éxito asegurado, entre risas. Ella era en aquel momento fiscal, es decir, no solamente es que fuese un funcionario, no solamente es que fuese un ciudadano y que por lo tanto como funcionario, como fiscal, por supuestísimo, tienen la obligación, porque si no están cometiendo un delito, una irregularidad gravísima, tienen la obligación de denunciarlo, sino que ella directamente es que su cometido profesional era denunciar ese tipo de cosas. Ella era fiscal, ella tendría que haber iniciado una actuación, pero estaba comiendo y riéndose con los mismos que estaban hablando de este tipo de cuestiones. ¿De qué más se habla? Y tampoco hizo nada. Pues se habla de que, según la versión que surge en esa comida, hay jueces fiscales, no es mi versión, es lo que salió en esa comida, hay jueces y fiscales que estaban obteniendo, no sé cómo decirlo, pero de una forma suave, favores sexuales de trata de blancas. Y estaban teniendo acceso, acceso sexual a determinados favores, pues fruto de presiones de lo que fuera. Tampoco lo denunció. Cuando era, repito, fiscal. No era un abogado que trabajaba en la calle Ponzano, 58, segundo derecha. No, no, no. Era fiscal. Es decir, formaba parte del Ministerio Fiscal. Formaba parte de un organismo, de una institución, que tiene la obligación de denunciar y de actuar siempre en beneficio de la ley, siempre para proteger la ley, siempre considerando la mejor interpretación de la ley y siempre para combatir los delitos. O yo hablar de información vaginal, no hizo nada. O yo hablar de un supuesto caso de trata de blancas, no hizo nada. O yo hablar de cómo se ponían prostitutas a disposición de X personas poderosas para obtener de ellos información o grabarles y luego chantajearles y se reía. Bueno, pues esa es la persona, la misma que se inventó el término derecha trifálica, que en estos momentos va a comandar a todos los fiscales de España. Por cierto, simplemente como una pequeña anotación, el caso Villarejo está en estos momentos judicializado. ¿Cómo van a actuar los fiscales? Que tienen dependencia jerárquica de ella. ¿Cómo va a actuar ella misma, teniendo en cuenta que ha sido ministra de Justicia y persona que había hecho campaña e hizo campaña electoral en favor del mismo partido que engañó a todos los españoles diciendo voy a prohibir el referéndum, metiéndolo directamente, el referéndum separatista, en el Código Penal con categoría de delito y luego ha hecho lo contrario, que dijo nunca jamás haré que pase la gobernabilidad de España por manos de Esquerra y lo ha hecho, que dijo que nunca jamás se sentaría con E.H. Bildu y lo ha hecho. ¿Cómo va a juzgar en cada uno de esos casos las actuaciones delictivas que se puedan encontrar? Por ejemplo, de los CDRs, por ejemplo, de Tsunami, por ejemplo, de todos los altercados que ocurren en Cataluña, por ejemplo, de violaciones que se estén produciendo del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. ¿Cómo las van a juzgar los fiscales que dependen jerárquicamente de ella? ¿Cómo va ella a actuar, teniendo en cuenta que es la jefa de todos los fiscales en los famosos Onguietorris, esos actos de homenaje delirantes en los cuales directamente se hace apología de los terroristas que salen de prisión o de los que siguen estando en prisión por asesinatos por parte de ETA? ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va a actuar teniendo en cuenta que son los aliados del mismo gobierno que la ha designado? ¿Qué ha pasado del cargo de Ministra de Justicia directamente al cargo de Fiscal General? Hablaremos de todo ello. Hablaremos, por supuesto, de lo que está pasando. Hablaremos, por cierto, otro caso. Ignacio Camuñas, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado?